Juan López Propiedades. Dedicados al corretaje de propiedades, líderes en el mercado, con más de 15 años de experiencia y prestigio en la ciudad. Contamos con los más altos estándares de calidad en atención nacional e internacional. Somos líderes en el negocio de arriendo, venta y consignación de propiedades. Tenemos disponibilidad durante todo el año. Cubrimos la demanda turística local e internacional, haciéndonos líderes en el rubro inmobiliario. Tenemos propiedades emplazadas en los mejores lugares de la ciudad, reforzando el patrimonio natural de la zona, brindando tranquilidad y un relajo incomparable. A pasos del mar y centro de la ciudad. Déjese sorprender. ¡Gracias!